Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Moon Camisetas para Hombre. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Madden Gine. Ahora por un estupendo precio. Número 2, The Isop. La buena elección de nuestra colección. Número 3, The Sailor Moon. ¿Quieres saber algo más sobre este estupendo producto? Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, The Usky. Un gran producto que deberías tener. Número 5, The Sailor Moon. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, The Primal. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Smart Moon. Número 7, The Smart Moon. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, The Impacts. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, The Fox. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Boxercraft. Disponible ahora en Amazon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.